Hola chicos, hoy estamos en un nuevo video para el canal. Como ven ya llegó la actualización del año nuevo lunar de 2023. En este video vamos a ver que tiene la actualización. Primero, la decoración yo miro que está bien. Porque hay veces que la han puesto peor. En aniversario no pusieron nada de dulces o cosas así. Vamos a ver la isla nueva, a ver que tiene. Ya llegamos a la isla nueva. Como ven aquí yo ya he combinado una mascota. Y además de que sea así combinada también se puede montar. Esto está mejor que la de navidad. Lo único es que en navidad eran más bonitos, es lo único. Este, hay unos cofres ahí, los voy a subir en un short. Voy a ver que hay de cosas nuevas en la tienda. Porque eso si no lo he visto. Pero ofertas. Hay unas decoraciones. Que son las mismas del año pasado, pero no las había comprado por pobre. Entonces, voy a ver que es lo que más me llama la atención. Pues este se mira bonito. Este ropa yo he visto que solo hay feas. Y también del año pasado. Me lo voy a comprar a la cuenta de 1, 2, 3. El árbol está bien bonito. Tiene como nubes de los Akatsuki. Y esto creo que es una mesa, no lo sé. Y por qué dos de esas, si son las más feas. Y dos de las más feas de todavía. ¿Y eso qué es? Y eso tampoco sé qué es. Ya me he comprado el paquete. Vamos a ver qué otras cosas nuevas hay. También hay una caja nueva que se llama caja de frutas. Me voy a comprar todo de una sola vez. Porque así me ahorro unas 8 gemas. Vamos a ver qué otra vez. Así que creo que ya este es el final del video. Así que sin más que decir. Adiós.